Porque van mal, porque van mal, así mero ellos. Vamos aquí el camino para el escape ahí en Morte, Georgia. Y pues uno pasa por todo eso, andamos bien, desde el año no hemos dormido nada. Bien cansados pues, cenamos como a las 4, 5 de la mañana. Nos dormimos como a las 7 de la mañana en hacer cuentas y todo. 10 de la mañana y luego, ¿a qué horas? Nos levantamos a la sucia. Ahora, resultó mecánico el patas de molcajete. ¿Cómo ven? Güey, y te andas quejando de que no has dormido y que no sé qué, güey. Esa es la vida de un artista. ¿Quieres ser artista, güey? O solamente el pendejo de las redes. Porque eso es la vida de un artista. Estar en carreteras, desvelarse, levantarse temprano. O sea, no sé qué tanto te quejas. Ahí quieres estar, no estés chingando la madre, güey. Y luego, ay, es que nos acostamos bien tarde. Porque estábamos haciendo cuentas. ¿Cuáles cuentas, cabrón? Pa' 2,500, 3,000 dólares que sacas, güey. No mames, yo estaba en puertas y se cuentan en chinga, güey. Puertas las que hace primavera. Releros. Yo he contado puertas de ellos de 80, 90 mil dólares, güey. No pa' 3,000 dólares. Y luego que te quitan la mitad, güey. Pues estás bien jodido, cabrón. Oye, güey, cada día estás más gordo. Ya pues que vas a dar a luz. Vean el video. Y ahí se le ve bien clarita ya la panza. Como que el cuachala late. Ya no sirve pa' nada, güey. No sirve pa' nada, güey.